Estuvo en esta casa, en este programa durante cuatro años, acá, con nosotros. Bien, ahora estrenó una obra y va a estrenar otra. Es una divina compañera espectacular. ¡El aplauso para Luciana González! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo andás? ¡Bravo! ¿Y dónde me siento? La típica, la típica, ¡eh, estás igual! ¡Ay, gracias! No me mientas, igual no te creo. Acá me siento allá. Ahí, ahí. ¿Cómo andás? ¿Qué haces, González? Bien, divino, acá, chocha, ¿verdad? Visitando a los compañeros, me encanta, porque es como un pretexto, una excusa para volver a encontrarme con todos que hace un montón, algunos los veo un poco más seguido, pero bueno, algunos hace un montón que no los veía, entonces me encanta. Sí, uno a veces pierde un poco la perspectiva. A mí cuando me dijeron, pregunté, ¿cuántos años estuvo Luciana? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? Sí. Y uno deja huellas a dónde va y de dónde se va. Y a veces son buenas o malas. Hoy, cuando entró Luciana al estudio, todo el estudio me hizo una locura. Gritos. Me tiraban tomates. La canaria, la canaria. Y eso muestra que habla muy bien de tu pasaje por este programa, porque viste que yo no voy a decir nombres, pero hay otros que entran y chiflan. Y sí, bueno, sí. Hay gente, claramente, recién estaban hablando, hay gente que no se porta tan bien. Y bueno, queda una cámara prendida y marchaste. No, pero sí, por suerte es un placer volver, porque sí, quedé enganchada a muchísima gente linda acá adentro, grandes compañeros y amigos, y siempre es un placer volver. Estás trabajando mucho. Yo sé que tenés una actividad paralela, pero tus cualidades de actriz las mostrás en el teatro. Y en este momento estrenaste una obra en La Candela, ¿qué se llama? El regalo. El regalo. Sí, el regalo estrenó el viernes pasado. La verdad que con mucha, muchísima emoción. Es una obra diferente, es algo que yo nunca había hecho. Tiene, es una comedia, empieza muy divertida, siendo muy divertida, pero en un momento tiene un cambio bastante dramático y pasa, valga la redundancia, al drama. Y la verdad que sí, fue un gran desafío para mí, con la contención y el trabajo alucinante con esos compañeros que estaban viendo recién ahí, con el director Nacho Novo, que la verdad que no tengo nada que decir, porque la verdad que es brutal el trabajo que hicimos todos juntos. Pero sí, me representó un desafío, algo re diferente y muy lindo, muy lindo. Quedamos ahí como en un estado de vulnerabilidad y desnudo total entre nosotros, porque claro, para llegar al drama, esa cosa como, bueno, Ani la vio el viernes pasado. No podés polear nada, está prohibido. Contálos, Ani. Pero seguro que alguna cosita puede contar. Y sí, es un trabajo para mí muy diferente y me encantó, me encantó, me gustó muchísimo. Gabriel Sánchez, Karina Méndez, Charly Álvarez, Leonardo Franco, Luciana González. Sí, exacto. Nacho Novo es el director. Nacho Novo es el director y el autor es José María No, o sea, como siempre, el trabajo de los hermanos No, brillante. Sí, exacto. ¿Y cómo te, por qué nunca hiciste un drama? Nunca. Y bueno, estoy como descubriéndome también. A ver, cuando uno está, está en el proceso de estudiar o de aprender, qué sé yo, trabajás algunas cosas. Pero la verdad es que los últimos años solo hice comedias y esta vez es un desafío súper lindo para mí. Además de estar, ¿no?, entre grandes actores, que eso ya de por sí, ¿no?, te genera estar alerta y en crecimiento y, bueno, absorbiendo continuamente cosas, ¿no? No, y además, no solo por la dirección de la autoría, sino también la producción está, si cuando uno está respaldado por una buena producción, se trabaja de otra manera. Totalmente. Eso no es ningún invento, ni nada que haya descubierto yo en este momento. Totalmente. La otra que se viene el 10 de junio, que es una fecha... Que ni la fecha, esa, ¿eh? Realmente es una fecha. Vamos a celebrar el cumpleaños de Nailangue, en el Teatro El Ángelo. Nada más ni nada menos que con Sevita Rebollo. Me lo llevo. Perdón, el marido de... El marido de la señora. Sí, sí, sí. Ahí estamos viendo algunas imágenes. Dana Lieberman, Sebastián Rebollo, Pablo Isasmendi y ¿quién les habla? Con la dirección de Pablo Dive en el Teatro El Ángelo y la arranqué. ¿Qué? Se las trae la cortada. ¡Epa! 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 Eso no la podemos pasar. Les pedí que ya no la pongan. Sí. ¿Se evita? ¿Podemos volver a una imagen que nos llamó la atención? No, pero bueno, bueno. Ahí está la explicación, es al respecto. No es necesario. Sí, el personaje de Sevita es el esposo del personaje de Luciano. ¡Ay, ay! Yo quiero saber si hubo pedido de permiso. Es todo lo que te voy a decir. Hubo pedido de permiso, hablaron los dos juntos con Ani. ¿Cómo fue? ¿Qué te voy a decir? Entre nosotros hay una relación aparte. Con Sebastián nos conocemos, nos queremos mucho, somos amigos. No hay nada que explicar. Yo voy a contar algo. No, adivina. A ver. Parece que Sevita llegó a la casa y le dijo voy a hacer la obra, así que no sé cuánto. Y es con Luciana. Ah, dijo Ani, sí, sí. Sí, sí. No, te quiero decir que nos besamos. Y Ana dijo, ah, sí, sí. Bueno, más vale que sea conmigo, supongo. ¿Qué dijo, no? Pero partí rico. Seguíte ahí, dijo, pero no te podés celosa, vas a decir nada. Nada. Hay chuponeo, me dice. Ah, bueno, cumpliste el sueño, mi amor. Vamos arriba. Vamos a la visada. ¿Qué te parece? Bueno, 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 pero seguíte ahí como que... Imagínate para mí el honor, no solamente trabajar con un amigo, el esposo de una amiga, sino también, bueno, es el actor que gana el Florencio. Che, mejor actor. Así que para mí también es un honorazo. Esto es en el ángel, el 10 de junio. Esto es en el ángel, el 10 de junio. Esto es en el ángel, el 10 de junio. Sí, esto es una comedia. Esto, este, son, bueno, dos parejas de amigos que, este, unos están en la lona con problemas económicos, este, mambos, y le van a pedir ayuda económica a la otra pareja de amigos. Y, bueno, sucede un accidente, ahí se desarrolla todo el conflicto y realmente hay momentos muy, pero muy divertidos. ¿Qué decirte, no? Con estos actores, además, va a ser... Tremendos. Sí, y, bueno, ahí arranca el conflicto, mucha negociación, manipulación y trabajo, y se va moviendo. ¿Ya tu cara en el banner? Sí. Sola de la plata. Sola de la plata. Sola de la plata. La de las arascas, no la de las arascas. Nunca la chiquita, Carvalho. Ya se me ha cansado en la cara de Luciana. Sí, está claro. Sí, ahí está. Los dos en medio son los que están pasando mal. Sí, sí, sí. Nos relata la foto. Para Lucianita, y el regalo, porque ahora sabemos de qué trata la cortada, pero el regalo, ¿de qué trata? El regalo, bueno, son tres amigos de la infancia, que son el personaje de Charlie Álvarez, Carina Méndez y yo. Son tres amigos de la infancia, que ella invita a su casa también, es nuestra casa. Mi esposo es Leo Franco, el actor es Leo Franco. Los invitamos a nuestra casa a hacerles una propuesta. La verdad, es una situación límite donde podemos ver los vínculos de la amistad hasta dónde llegan. Hay decisiones muy difíciles y se trata el tema de la paternidad y la maternidad. Yo creo que realmente es una comedia divertida que te estás matando de risa y en un momento tiene un quiebre que la transforma en algo difícil. Y me parece que sí, energéticamente desde arriba, por lo menos en el estreno, se sintió a las personas, opa, ¿de qué me estoy riendo en realidad? Es como una risa nerviosa, ¿viste? Esa risa de que me quiero ir en realidad, era muy lindo. En que conoce a la Candela, tanto como actor como espectador, hay como una cercanía especial entre el público y el actor. Estamos todos arriba del escenario. Es tremendo, te veo hasta los pelitos del brazo. Bueno, yo debuté en ese teatro, no sé, año 2012 creo, 2012-2013, y no había vuelto a entrar nunca más y ahora volví. Y fue muy lindo, muy emotivo, la verdad, muy lindo. De alguna manera el quiebre ese lo haces vos. No, por eso, no, tampoco. Dejá un poco para los que queremos ir a verla. Mi personaje está así. No, sí. Pero es una atención a lo que hace Luciana. Sí, sí, sí. Sí, por eso para mí también representó algo grande, digamos, en lo que uno va como creando, como su carrera, ¿no? Estas cosas como que, bueno, se presentan, son un desafío y hay que agarrarlas y aprovecharlas. Y realmente creo que estoy en el momento correcto para que pase y disfrutándolo muchísimo. Y por suerte hay gente ahí que cree en mí, que hace que yo crea más en mí. Y bueno, así suceden las cosas. Ahora, lo de Charly Alvaro sería la única opción. No seas malo, Luis. Sabés que lo había visto un montón de veces acá, trabajando contigo. Y bueno, buena onda, buena onda, pero ahora estoy, tipo, totalmente enamorada. Qué pasión la más alucinante. Seguro que vas a caer un montón de anécdotas, además. No, no, no. Charly es lo más. Todo el tiempo pum para arriba, ¿viste? Él es así todo el tiempo. Todo el tiempo, mucha energía. Es muy buen compañero, muy generoso. Estoy recibiendo unos consejos a Luciana. La verdad, me estoy siendo un gran amigo. Che, Luciana, se te ve recontra copada con el teatro, actuando. ¿Qué te sirvió de la tele que trasladás a las tablas? Y me sirve todo, a ver, primero que es experiencia de trabajo. Primero y principal. Cualquier trabajo que uno hace, esto del buen compañerismo, de la responsabilidad, de lo que sea, ¿no? Eso sobre todo. Pero además, nada, la tele tiene esto como de estar alerta, atenta, ¿no? Como en continuo movimiento. Y creo que el teatro tiene mucho de eso también. Todos estamos, de alguna manera, vinculados a lo artístico. Y, bueno, hay que aprender también de eso, del ego, de las transformaciones, de saber controlar la energía y trabajarla bien. Y respetar muchísimo y ser muy generoso con los compañeros. Eso pasa en las dos cosas, en el teatro y en la tele. Vos decís que es el momento justo, que esta obra te llega para este momento justo. Sí. Pero no parás de crecer y de cambiar, de mutar, de aprender de todo esto, ¿no? Sí. Todos. Todos creo que estamos en ese continuo movimiento, ¿no? Digo, la maternidad, la familia, el amor, los amigos. Todo, todo el tiempo hace que uno vaya como hacia arriba. Salvo que estés en una mala, ¿no es cierto? No, te puede pasar. Pero sí, la verdad me vino divino. Yo creo que el año pasado ya trabajé con Nacho No, siendo el director de No Molestar. Y con un elenco tremendo. Bueno, Ale Martínez, que le mando un beso porque lo extraño y lo amo. Y ahí ya representó para mí realmente un compromiso diferente. Algo como, ok, el teatro ahora significa algo diferente. La actuación significa algo diferente para mí. Y a modo personal. Lo tomé así más, no sé, con más crecimiento, creo. A modo personal, ese enfoque también. ¿Cómo recibe tu hijo verte en las tablas? En un personaje en el que tiene que saber que no sos vos, que estás actuando. No creo que todas las obras que hiciste pueda ir a verla. Pero en algunas sí. ¿Cómo es ese vínculo cuando estás arriba de las tablas? ¿Qué te ha dicho? Y bueno, ¿sabes qué? Hemos charlado un montón porque además a veces tenemos juegos entre nosotros. No sé, hay cosas que hacemos como... Estamos cerrando y yo lo llamo por teléfono y él me atiende y seguimos ahí un rato como en una escena. Entre nosotros dos. Y además le gusta pila filmar, que lo filme y hacer cosas y cantar. O sea, yo creo que él está vinculado mucho a lo artístico y le gusta pila todo. A veces le digo, vas a ser actor como mamá. Me dicen, no, no me gusta más el fútbol. Me tiró. Pero sí, es verdad que él me fue a ver hace un tiempo, me fue a ver a la Estela. Después una vez me fue a ver a hacer una obra infantil. Le encanta. Al principio como que no entendía bien. Este es el trabajo de mi mamá, creo que tipo, ¿tá? A pesar de que hago otras cosas, ¿no? Hay otros trabajos más normales, por decirlo de alguna manera. O sea, pude ver todas las partes, digamos, de lo que se llama trabajo. Pero le encanta, le gusta. Le gusta y creo que está buenísimo. Eso me encanta. Amo. Lu, te iba a preguntar si me extrañabas. Pero en realidad estamos hablando todos los días mediante audios de cinco minutos. O sea, que no tenés tiempo de extrañar. No hay manera de extrañarte. No hay manera. No hay manera. Pero entonces te pregunto, ¿y extrañás la televisión? Ok. No. No. Extraño así como cualquier trabajo que uno se va y extraña. La calidad humana, no sé, el encuentro, eso. Eso sí lo extraño. Y lo extrañé sobre todo. Ahora, bueno, te vas acostumbrando. Y después empezás a extrañar a otros compañeros. Y, viste, ahora extraño los ensayos, por ejemplo. Pero hacer tele, bueno, obviamente no es algo que se rede por vida. Pero por ahora estoy tranquila sin hacerla tampoco. O sea, no es algo que me altere. Para mí siempre fue un trabajo. Eso lo tengo claro. Y está bueno que así siga siendo. Es un trabajo y si viene y me alegra la vida, genial. Y si no viene, que no me falte el trabajo, que es lo que más me importa. Igual abierta a nuevas propuestas. Por supuesto, abierta siempre a todo. A todo. Creo que por ahí también está como la magia, ¿no? De divertirse y siempre hacer cosas diferentes. Creo que está buenísimo eso. Muy bien. Vamos a parar. Vamos a recordar. Es los viernes. Los viernes a las 21 horas, Teatro La Candela, ahí en Punta Carretas. Para abajo es una sala chiquita, íntima, muy linda. Las entradas las consiguen por Red Tickets. No sé si por ahí en un zócalo me pudieron poner el teléfono de las reservas o me mandaron a pelar papas. Red Tickets. Algo que tengo que decir de la Candela es que no tiene débito. Lleven efectivo. ¿Que no qué? No tiene débito. Lleven efectivo. Que no tiene débito. Acá tengo el teléfono, mirá. Ya te lo digo. 099 055 804. En ese teléfono pueden reservar. ¿El teléfono de la Candela? No, es el teléfono de Lola Producciones, que es la productora que está haciendo la obra. Son poquitas materialidades. Loreley, te va a tener con todo el amor del mundo una diosa que está detrás del teléfono. ¿Y el 10 de junio? Y el 10 de junio la cuarta. Qué pesada esa, ¿eh? Qué pesadilla. Ahí los quiero a todos, ¿eh? A todos. Yo voy ahí. Al ángulo voy el sábado. Este fin de semana no te prometo. Cuando salimos... No, porque estás en algo, ya me enteré. No, no, salgo. No, voy a ver a Orpi. Ah, ¿cómo, cómo? El sábado voy a ver a Orpi al ángulo. Ah, sí, está brutal esa obra, me dijeron. No, me dijeron que sí. Voy a verlo, porque como me lo ofrecí, no puedo trabajar con él. Ah, te dejé pensarlo muy bien, me imagino. No, no, quiero ver cómo trabaja primero. Quiero ver cómo se desenvuelve. No, yo me muero trabajando con Orpi, me viene algo, te juro. O sea, no podría, porque me reiría todo el tiempo. Nosotros trabajamos con Rosina, hicimos una obra hace unos años, y está bravo trabajando con Orpi. Y claro, y claro. Está bravo porque te está haciendo reír todo el tiempo. Y continuamente, es muy difícil, continuamente. Así que bueno, ya se va. Muchísimas gracias por recibirme. Gracias a vos, éxitos. Es muy lindo volver. Éxitos, muchos. Y bueno, este viernes en la candela, y a partir del 10, los sábados, la cuartada en el ángel. Muchísimas gracias. Gracias. Tengo un mensaje polémico. ¿Qué pasa? Para que me acomodo, para. Apa. Luciana González. ¿Chan? Nuestra Katherine Zeta Jones. Eso. Mira. Tiene un aire, sí. Eso, lo dirán porque ya saben cuántos años. Tengo, no. No, no, no. No. Porque pensé que la podíamos remar acá sin tanto. Pero cuando metió polémico, que eso no es polémico, que es polémico. No, no, no. Le quise dar un contexto. No, 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 no. Hermosa Luciana, la extraño. Te dice Alex de Ciudad Vía. Gracias, Alex. Bien. Vamos a pedirla con un fuerte aplauso. Bravo. Luciana González. Muchas gracias, Murice. Gracias, Lu. Muchas gracias. Muchas gracias. Señores. Ahí.